Bacho 83, Verdurería de la estación. Agustín Rodríguez, mostramos un poquito todo. Primero material. Aquí tienen las chicas. Frutti Verdurer, primera calidad. Espectáculo. Los chicos ahí atendiendo. Excelente clientela. Fíjate lo que es, ¿eh? Barrio Costa Azul, Villa Carlos Paz. Fruta y verdura de primera calidad, en medio domicilio sin cargo. En la zona. A los mejores precios, por supuesto, ¿no? Gracias, a lo mejor. Altamente recomendable. Bacho 83, Pizza Carlos Paz.